La Drona de Besos Tú fuiste en mi vida, tan solo por ellos te pude tener Mujer caprichosa, de dulce mirada, tu boca exquisita, me la niegas hoy Supiste robarme mis besos primeros, el alma y la vida, con falsa ilusión Te vas de mi lado, buscando otra boca, la Drona de Besos La Drona de Amor Ladrona de Besos Tú fuiste en mi vida, tan solo por ellos te pude tener Mujer caprichosa, de dulce mirada, tu boca exquisita, me la niegas hoy Supiste robarme mis besos primeros, el alma y la vida, con falsa ilusión Te vas de mi lado, buscando otra boca, la Drona de Besos Ladrona de Amor Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo, una canción Con mi guitarra, con mi guitarra, canté Era en una playa de mi tierra, tan querida, a la orilla del mar Era que ahí estaba celebrándose una gira, debajo de un palma Era que estabas preciosa con el color de rosa, de tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía, y que te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño, porque te pude besar Era en una playa de mi tierra, tan querida, a la orilla del mar Era que ahí estaba celebrándose una gira, debajo de un palma Era que estabas preciosa con el color de rosa, de tu traje sencillo y sin igual Era que te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño, porque te pude besar Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor, te la llevas por mí Sin ti, sin ti, es inútil vivir Como inútil será, el quererte olvidar Sin ti, sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, sin ti, sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor, te la llevas por mí Sin ti, es inútil vivir Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Por eso la quiero tanto, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe Yo sé de sus lindas trigueñas Sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Morinque Preciosa te llaman las olas Del mar Te baña preciosa por ser un encanto Por ser un edén Tienes la noble hidalguía De la madre España El fiero cantío Del indio bravío Lo tienes también Preciosa te llaman los guardos Quieren cantar tu historia No importa el destino Te trate Con negra malta Preciosa serás sin bandera Sin logros Sin logros ni gloria Preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los guardos De la libertad Que cantan Que cantan tu historia No importa el destino Si no te trate Y no te trate Con negra malta Preciosa serás sin bandera Sin logros ni gloria Preciosa serás sin bandera Preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los hijos de la libertad Le falta fuerza Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor Sin un amor Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Desesperada en el dolor Sacrificada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor No hay salvación No hay salvación Sin un amor 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 Las olas caminando, caminando Por la vida sin saber a dónde vas Te consume la tristeza, vas llorando Sin saber dónde tu vida termina Desamparada, vas caminando por el mundo Sin la esperanza de librarte De tu dolor que es tan profundo Desamparada, vas con el alma hecha a pedazos Y con un niño entre tus brazos Único fruto de tu amor Las olas caminando, caminando Por la vida sin saber a dónde vas Te consume la tristeza, vas llorando Sin saber dónde tu vida termina Desamparada, vas caminando por el mundo Sin la esperanza de librarte De tu dolor que es tan profundo Desamparada, vas con el alma hecha a pedazos Y con un niño entre tus brazos Único fruto de tu amor Desamparada, desamparada Desamparada, vas con el alma hecha a pedazos Absenderamiento藏 Y con una brindAmerican Tiene tu boca Y hay mesures De las montañas Bellísimos destellos De luz En tu mirada A virginity Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos cual onda de la mar tu cuerpo es una copia de Venus y si te eres que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virginal pureza por eso es tu belleza de un místico canto perfume de Gardenia tiene tu boca perfume de Gardenia perfume del amor tu cuerpo es una copia de Venus y si te eres que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virginal pureza por eso es tu belleza de un místico cantor perfume de Gardenia tiene tu boca perfume de Gardenia perfume del amor por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que el amor profundo no pueda romper amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí y por más que se oponga el destino serás para mí amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí y por más que se oponga El destino serás para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Amor es un algo sin nombre